Por un momento de ti, por mi desobediencia Yo me aparté de ti y tú te alejaste Por un momento de ti, por mi desobediencia Yo me aparté de ti y tú te alejaste Pero en medio del dolor y las dificultades Amé a tu santo nombre y tú me rescataste Por tu gracia y tú misericordia Me sacaste de los dos del agosto Me abrazaste y me perdonaste Por tu gracia y tú misericordia Me sacaste de los dos del agosto Me abrazaste y me perdonaste Por un momento de ti, por mi desobediencia Yo me aparté de ti y tú te alejaste Por un momento de ti, por mi desobediencia Yo me aparté de ti y tú te alejaste Por tu gracia y tú misericordia Me sacaste de los dos del agosto Me abrazaste y me perdonaste Me elevaste a tu santo monte Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Fue por tu gracia, Señor Te alabaré, te glorificaré 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 Gracias por ver el video.